Nacional y Coordinador Nacional del Movimiento Futuro Empresarios. En una semana se celebran las elecciones presidenciales, las elecciones... De hoy en ocho, ¿no? Históricas. En un contexto de construcción de consensos, de afirmación de la paz, en un contexto de entendimientos como nunca antes había visto en el país. ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, yo creo que hay unas certezas que hoy tenemos que no las podemos arriesgar. La paz política, la paz social, la estabilidad económica, el crecimiento económico, la estabilidad cambiaria, son logros impresionantes. Es la base fundamental para las tareas que tenemos que construir a partir del 29. Creo que eso no lo podemos poner en riesgo. Por eso la mayoría, mayoritariamente, los empresarios y las empresarias del país apoyan la reelección del presidente Nicolás Maduro, porque tienen certezas. Del otro lado no sabemos, no se sabe. Es una caja negra. No realmente, no hay. Y un elemento que, fíjate tú, que ya para el año 2013 aparecieron las encuestas de fe de industria, que nunca había aparecido. Cuando usted le preguntaba a un empresario cuáles eran sus tres principales problemas, decía, bueno, el financiamiento. Ajá, bueno, ahora si me dan el financiamiento, ¿a quién le vendo? Ajá, ahora ¿a quién le vendo? Ajá, pero tengo problemas, por ejemplo, con el talento humano o la tecnología. Eso eran como con los tres elementos que aparecían regularmente en las encuestas de coyuntura que se hacían desde la federación. Pero ya en el 2013 empezó a aparecer como primer elemento la paz social. O sea, apareció como demanda fundamental. Fin del conflicto. Sí, o sea, si aquí no hay, claro, tratamos las guarimbas, o sea, cómo hace toda producción, qué va a pasar mañana, se van a, ¿sabe? Entonces, ese estado de crispación política y social no genera condiciones de ningún tipo. O sea, sencillamente, se paran las inversiones internacionales, se paran los nacionales a esperar qué es lo que pasa en el conflicto. Entonces, el tema de la paz social y la paz política es un activo que no podemos poner en juego. Ese activo tenemos que preservarlo. Y eso solo lo garantiza el presidente Nicolás Maduro. Esa es la realidad que hemos recogido. Aún cuando hay empresarios que no son chavistas, van a votar por el presidente Nicolás Maduro solamente para garantizar la continuidad de estos logros que hemos alcanzado después de las tormentas que hemos atravesado. Esa es la realidad que recogemos a lo largo y ancho de Venezuela. Entonces, digamos, las tareas son, bueno, hay que salir a votar, hay que hacerlo en paz y democracia, hay que defender la democracia, hay que respetar al árbitro, son las condiciones que, bueno, que nos hemos dado los venezolanos y las venezolanas. Y ya a partir del 29, a remangarse las mangas y a ponernos a trabajar por una economía productiva, una economía inclusiva, una economía sostenible para desarrollar el maravilloso país que tenemos y el potencial que tenemos los venezolanos y venezolanas para darnos el país que nos merecemos y para ser una referencia a nivel mundial. ¿Sabes? Porque también nosotros hemos sido muy estigmatizados en los últimos años al demostrar de qué estamos hechos y cuánto vamos de esta patria para echar hacia adelante para nuestros hijos, para las generaciones futuras. Las medidas coercitivas que tanto daño han hecho. Yo creo que se va a ir. ¿Se abre una etapa con el triunfo de Nicolás Maduro Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas eso va a suceder. Va a suceder, ya viene sucediendo, ya se están dando licencias. Es una señal de que hay un diálogo, de que hay un reconocimiento, de que las condiciones al final... Es un país que no se merece que se le haya aplicado una sanción. ¿Y no cuesta por el orden? ¿Y la paz? Entonces nosotros, digamos, el presente, digamos, garantiza la paz, la estabilidad, la predictibilidad del funcionamiento del Estado y del país. Es una demostración que eso es algo incontrovertible. Eso no lo niega nadie. Entonces, bueno, las inversiones que piden, bueno, eso es paz, la estabilidad, reglas de juego claras, pero tú puedes escribir muchos decretos, puedes generar muchas políticas de estímulo, pero si el país está incendiado por los cuatro costados, pues nadie va a invertir. Y entonces los Estados Unidos saben muy bien, que además ellos son muy plácticos, son muy pragmáticos, que el liderazgo del presidente Nicolás Maduro garantiza las condiciones que ellos necesitan para obtener su poquito de petróleo, para garantizar que sus reservas estratégicas saben, no mermen, y saben además que nunca el presidente se lo ha negado. No lo ha utilizado al revés, que lo pudiera utilizar. Decir, bueno, ya no le vendemos petróleo a los gringos. No lo ha hecho. Ha sido serio en esa relación comercial. Ha separado la política de la comercial. Por cierto, cosas que no han hecho ellos, que no lo hacen. Pero bueno, yo creo que ya hay un reconocimiento de que es el gobierno revolucionario, en manera del presidente Nicolás Maduro, lo que garantiza la estabilidad del mercado petróleo internacional, inclusive. Y los buenos negocios. Así es. Para todos los que vienen a invertir en Venezuela. O sea, las puertas están abiertas. Así que, como esas son certezas que hoy tenemos, y del otro lado no sabemos. O sea, estamos pensando desde el punto de vista práctico, pragmático. Los empresarios no van a tirarse por un barranco, por ese farallón. Estoy seguro. Sí, yo creo que ya el empresariado venezolano... Ya ha pasado por mucho. Ya no... Entiende que el Estado y la revolución bolivariana no son una amenaza, ni un peligro, ni atenta contra la inversión y las ganancias. Y algo muy importante, desde el año 2016, que se instala el Consejo Nacional de Economía Productiva, bueno, eso es un espacio permanente de diálogo, con diferencia. Fíjate, recientemente acaban de eliminar el impuesto, el IGTF en Bolívares, para las operaciones. Bueno, yo sé que se tenían años planteando los efectos que tenían para, bueno, para la economía, sobre todo para los temas inflacionarios, y para lograr fortalecer la moneda de curso legal, que es el Bolívar. Bueno, se tomó la decisión. El gobierno está dispuesto permanentemente a oír, a ajustar, a rectificar cuando es necesario. Y eso no es tan fácil en otros modelos. O sea, hay un diálogo fluido, permanente, constante. Hay un acompañamiento. Hay unas condiciones nuevas, renovadas a partir de todo lo que hemos transitado, todas las crisis que hemos transitado, sobre todo con la aplicación de medidas, como las sanciones unilaterales y coercitivas contra el país. O sea, como dice el refrán popular, lo que no mata en orden, hoy somos más fuertes, estamos más claros, nos conocemos mejor, y se ha reconstruido una confianza mucho más sólida entre el sector de capital privado, las empresas de capital público y el Estado venezolano. Y también hay que incluir a los camaradas trabajadores y trabajadoras, que hacen un gran esfuerzo todos los días para que las unidades productivas salgan adelante, que han tenido paciencia, y yo estoy seguro que en esta etapa, a partir del 29, vamos a ir por más para que esos salarios, ese salario social crezca, y también sean ellos también beneficiados del crecimiento económico, productivo, pero con justicia social. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este análisis situacional, creo que quedó bien claro en qué consiste el nuevo modelo económico de la revolución bolivariana, el nuevo modelo económico que ha construido consensos a su alrededor como nunca antes en el país. Bueno, muchísimas gracias, espero verte más a menudo por análisis situacional. Gracias a ti, gracias, buenas noches. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión.